Vamos a irnos en directo hasta el Teatro Apolo. Ahí hoy van a pasar cosas, lo anunciamos el otro día. Llega Capitán Cobarde, Palabra de Músico, ahí está Mónica también. Y vamos a ver qué nos cuenta y que nos presente a Capitán. Alberto, Mónica, sigues ahí. Hola de nuevo, Alfredo. Ahí está. Sí, mira. ¿Me ves? ¿Me escuchas? Perfectamente, perfectamente. Cuéntame. Pues mira, estamos ya en el Apolo porque como has dicho, hoy llega Palabra de Músico. En esta edición va a estar Capitán Cobarde. Tenemos con nosotros a Alberto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y me estaba contando que ya han estado probando, que estaba aquí todo bien, ¿no? Todo perfecto. Yo he venido en mi rol de hombre orquesta, con mi bombo, mi pandereta, mi piano. Y bueno, es un concierto muy íntimo y también con mucha dinámica, muy bonito. Claro, porque hoy vas a estar aquí solito. Sí, sí, sí. Siempre he jugado con los dos roles, el de rockero con mi banda de rock y el más de trovador, de contando las cosas un poquito, jugando con la canción desnuda. ¿Y dónde te sientes más a gusto? Pues la verdad es que donde me siento a gusto es cuando hay una conexión con el público, da igual que sea de una manera o de otra. El 50% lo hago yo y el 50% es la energía, el feedback que te llega del público. O sea que independientemente de si es con banda o acústico, el concierto lo hacemos dos, que somos yo y la gente que viene a verme. ¿Cómo notas tú esa energía con el público? Total, son muchos años haciendo canciones, la gente viene a cantar conmigo y rápidamente se ve, se nota rápido. Bueno, y vas a tocar y vas a cantar tu último proyecto, Camino de Vuelta. Camino de Vuelta, el último disco que salió en octubre, que es un disco de rock muy andaluz, me lo ha producido Diego Pozo, el ratón, el guitarrista y compositor de Los Delincuentes, mi amigo. Y bueno, pues un disco muy eso, muy rockero, muy de cantautor, pero tiene el estandarte un poco es el sonido de la guitarra flamenca. ¿Qué trabajo tiene detrás este disco? Porque vemos, escuchamos lo que nos enseñas, pero todo lo que hay detrás y el trabajo que conlleva no. Son muchos años, desde que estás en tu casa, en la soledad de escribir la canción y escribir muchas canciones y tirar muchas a la basura hasta que tienes una colección bonita y te tiras al estudio y te pones a grabar. Bueno, y además este disco en concreto se ha pegado bastante tiempo en el cajón por el rollo de la pandemia, que esperé unos meses para sacarlo, pero bueno. Bueno, el disco tiene mucho trabajo detrás, para que después la gente lo escuche en el móvil, fíjate. Por eso yo le recomiendo siempre a la gente que lo escuche con casquitos el disco, que lo escuche con un buen equipo, porque hay mucho trabajo detrás, una producción y para escucharlo en condiciones. ¿Dirías que es el trabajo más especial que has hecho hasta ahora? Sí, bueno, yo he hecho muchos discos, es como Albertuccio, que era mi anterior nombre, hice cinco discos y ahora llevo tres como Capitán Cobarde, pero sí, sí, es que te voy a decir, el último es el que más me gusta, claro. ¿Y qué esperas de esta tarde y noche aquí en el Teatro Apolo? Bueno, espero pasármelo primero, pasármelo muy bien y que se vaya todo el mundo muy contento y muy cantado, que vengan a cantar, que es lo que a mí me gusta, que canten conmigo. ¿Tiene tiempo a disfrutar un poco de Almería o no? No, llego, vengo corriendo, he llegado corriendo directamente para probar y ahora estoy en el camerino tranquilo tocando la guitarra con una copita de vino. Bueno, luego sí que te da la tiempo a tomarte unas tapellas, aunque sea. Sí, no, además después esta noche por lo visto toca también un grupo de versiones de Héroes del Silencio y me voy a llegar a verlo, claro, cuando termine. O sea que de música a música, no vas a parar. Sí, somos unos pesados. Pues muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Muchas gracias. Bueno, Alfredo, te da tiempo a llegar, yo creo. Me da tiempo. Y tú no sigas haciéndole preguntas, Alberto, porque te vas a caer sin preguntas para después. Que no lo hemos dicho. Que en Palabra de Músico hay concierto, pero antes hay una entrevista personal en el escenario y tú eres la encargada de charlar después en vivo, en el directo, con Alberto. Aquí me quedo, sí. Muy bien. Bueno, sí, bueno, quédate. Nos vemos ya el lunes, ¿te parece? Nos despedimos ahora. No, no, no. Ah, venga, vale, lo que tú me digas. Así te dejo que te cambies. Y sobre todo, no te olvides de apagar la lamparita que tienes detrás, que está la luz muy cara. Que te has dejado encendida. ¿Vale? Ya voy, ya voy. Venga, buen fin de semana, que vaya todo bien. Adiós, adiós. Bueno, Albertucho, capitán cobarde hoy en el Teatro Apolo.